¿Qué onda? ¿Qué tal gente bonita de YouTube? 9.22 de la mañana y tengo que correr Porque tengo que ir a la universidad Son 9.28 de la mañana Y estoy aquí en Cuernavaca porque tengo una Pues una cita, una reunión Con la universidad Fray Luca No quiero dar más detalles Hasta que sea algo concreto Pero tengo que ir ahorita A sacar unas copias Y a las 10.30 me citaron Entonces supongo que voy por las copias Y hacer un poco de tiempo Aquí en Cuernavaca Ahorita nos vemos Pues como están gente Ya salí de la entrevista Ya me cambié mi camisa profesional Por una playera Y algo que me llamó la atención Es un carro clásico Que tengo aquí adelante Que se le quedan viendo por algo Ok Ok Eso fue raro Alguien pasó un extranjero Creo que es un gringo No sé si en el audio se escucha Pero eso fue raro Bueno, ya os decía Acabo de ver un auto clásico No sé el modelo bien Ahorita lo vemos Pero la gente se le quedó viendo Así como raro Como si no hubieran visto uno En su vida No sé A lo mejor es el modelo A lo mejor es que No es muy usual verlo aquí Estacionado Con las ventanas abajo Y no sé Ahorita lo van a ver Ahora vas a pedirle a la gente Que se suscriba a mi canal Ok Bueno Se llena Y les pido que se suscriban A este canal Muchas gracias Ahora quiero que vayamos Con tus amigos Y les pido que vayamos a la familia Pero eso ya me sube Ahora me toca a mi Ay Dios, la cura Ok, ok Ahora me toca a mi Les reto a todos ustedes A que se suscriban a mi canal Por favor Ok A ver si a youtube Les estoy diciendo Ya ven, ya ven ¿A qué canal? Ahorita es a los pasos A las anoto Ok Pues bueno Acabo de vivir una experiencia Algo loca Son unos chicos Que salieron de la prepa Por lo que veo ese tech Y andaban haciendo como que reto O sea, tienes que hacer esto ¿No? Tienes que decirle a este chavo tal cosa En mi caso me dijeron que El reto era que tenía que tomar una foto De la chica Con el carro Y bueno Pues aproveché para darme promoción Que se suscriban a mi canal Ya les anoté en el papel El nombre de mi canal Espero tener más suscriptores Ahora voy a hacer un poquito de tiempo Porque voy a ir a Temisco Que está como 40 minutos de aquí Del centro de Cuernavaca Porque vamos a ir a una función de cine Vamos a ver a mi crush Y ya no me da tanta pena Que me vean con una cámara Platicando así Mientras camino Un poquito nada más Ya no tanto como antes Y ahorita nos vamos a ver chavos Voy a hacer unas cuantas tomas épicas ¡Gracias! Pues bueno Me encuentro ya aquí en Temisco En la plaza Solaas Solaas Estoy esperando a la chica del canal A que llegue Me dice que ya no tarda tanto Entonces Ya vamos a entrar Creo que la función es a las 3 y media Son 2.28 Todavía Tiene tiempo de llegar Y bueno Pues vamos a hacer un poco de tiempo En lo que llega ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¿Qué onda? Hola, buenas tardes Dos entradas Para ver a mi crush A las 3 y media Ya pues Para ver a mi crush Lo más sencillo es Gracias Gracias Venga, venga, venga No me acuerdo ahorita de la coreografía Yo no sé la coreografía Chicos Voy a ver a mi crush Voy a ver a mi crush Voy a ver a mi crush ¿Vas a ponerle salsa a las palomitas? ¿Sí, no? Sí Suscríbanse, por favor A cada 10 minutos Voy a decir Suscríbanse Hasta que lo hagan Hasta que se suscríban Ok Es la última de este lado Suscríbanse chicos La verdad no han pasado ni 5 minutos ¿Así o quieres que le ponga más? Más Más Ya, ponéla Ok, le pones más salsa que yo Se me atajaron así, sí Ay, mira Servilletas porque yo sé quién se Sí, siempre pasa No es cierto Ya Suscríbanse No han pasado ni las 10 minutos No importa Hasta que se nos quiera Y nos encontramos aquí Donde vieran por primera vez A la tierra salada y a la patear Yo quiero un hijo de suave Yo quiero un crack ¿Qué les cuento chicos? Eh Dana Paola Perfecta Película Le doy un 6 de 10 Trama Le doy 6 de 10 Yo pues No voy a dar calificación Simplemente voy a dar mi Sencilla opinión A mí se me gustó Bueno, lo único que no me gustó Fue lo que comentó Javier De que fuera más bien Como un vlog A una película Pero No dura ni una hora y media Sí, no, una hora y media Una hora y media No dura dos No dura 32 minutos Pero pues Yo esperaba algo más No sé Tal vez por Dana Paola Chicas del canal ¿Qué quieres decir Antes de despedirnos De nuestra bella audiencia Youtubera? Pues Que si no se han suscrito Que se suscriban Y que nos dejen Sus comentarios Si ya vieron la película O no la han visto Y eso los va a marear Y los quiero Voy a hacer próximo video Estén atentos Errores técnicos Tengo que volver a grabar Porque no grabé Esa es toma 3 La primera salió mal La segunda no se grabó Está grabando Se va a parar Mira 4 Toma 4 Porque se detuvo El video Errores técnicos Si les ha gustado Este video Por favor chicos Denle like Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Déjense comentario Y lo más importante Disfruta nuestro contenido Me estoy apersonando Si no se para Me voy a seguir grabando Yo soy Javier Martínez Ella es Brenda Velasco Y nos vamos Hasta la próxima ¿Algo más? Nada Bye Subtitulado por Javier